La vida que llevo y no puedo vivir Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? ¿Quién debe pasar por los 10 mil dólares? Usted decide, entra ahora mismo a telemundopr.com Lo siento, quisiera escribir un libro Para que no se me olvide lo vivido Entra ahora mismo a telemundopr.com En todos estos años que tú has vivido con otras gentes Llegó el momento del juego nuevo y le damos la bienvenida a Cloros ¡Eso! Nuestro nuevo oficiador de Puerto Rico gana Soy Óyeme, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro Por miedo a salpicarte y manchar tu ropa Ya no, ya no más Ahora el paso es hacia adelante Porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro Es el cloro que no salpica Mira, no te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Anímate a hacer el pasito bailando la música súper pegadiza Y súbelo en tus redes con el hashtag El Pasito Anti-Splash Mira, mira el paso, mira esto, mira esto No te eches para atrás, no te manches más Tienes cloro anti-splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash No salpica y es alucinante El pasito es hacia adelante Vamos a hacer ese pasito Vamos a hacerlo estilo Tik Tok Estilo Tik Tok Se llama el juego Tik Tokéalo Sandri, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Todo muy bien Y entonces traímos a Sandri Porque Sandri es bailarina profesional Y mira lo que vamos a hacer Yo tengo tres participantes en la parte de atrás Venga, chicas, venga para el frente, por favor Y Sandri va a hacer primero el pasito ¿Verdad? Y entonces Después cada una va a tener la oportunidad De hacer los bailes Después el mejor que le quede el baile Se va a ganar el premio 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Clorox Anímate a hacer el pasito bailando Y súbelo en tus redes con el hashtag El Pasito Anti-Splash Bueno, vamos a conocerla Brenda, buenas noches al micrófono ¿Cómo estás, mi amor? Bien Brenda, ¿alguna vez usted ha hecho un Tik Tok? Estos días sí he tirado un par de Tik Tok O sea, usted es Tik Tokera No mucho porque como trabajo Pues no tenía Pero se ha tirado su Tik Tok Ah, pues ya tiene experiencia Muy bien Bienvenida Brenda Entonces por aquí tengo a Keisha Keisha, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde viene? De Arecibo ¿Y cuántos años usted tiene? 23 ¿Usted hace Tik Tok? Primera vez Primera vez, muy bien Qué bueno que lo va a hacer Antes de 300 mil personas Ok Y entonces Aquí tengo a Denise ¿Cómo estás? Hola, todo bien ¿De qué pueblo viene, Denise? De Trujillo Alto De Trujillo Alto Denise, lo mismo para usted Vamos a hacer los pasitos ¿Qué he hecho con mi hija? Ah, ¿con su hija hace Tik Tok? Ah, pues tiene Ya está, ya está Bueno, chica Sandri, ven para acá Tiene que prestar atención Porque esto es Tik Tokéalo Sandri Eso Sandri va a hacer el paso Y luego va una a una La mejor que lo haga Sandri va a escoger Y le vamos a dar 200 dólares ¿Preparada, chica? Todas mirando a Sandri Comenzamos Tik Tokéalo Eches para atrás No te manches más Tienes cloro anti-splash No te eches para atrás Prueba cloros anti-splash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante ¡Eso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Chacha! Brenda, ven para acá Que eso ya está Otra vez Oye, Alex ¿Sabes quién es el TikTok ahora? Brenda, ven para acá Eso ya está Brenda, primero que todo Hazme caso Que esto me ha funcionado a mí Aunque no sepa Tú pon la cara de que sabe O sea, así Acción Con actitud que sabe Y si estás nerviosa Que no se note Y tú tiras para adelante Olvídate Y aunque metas la pata Te sigues riendo Y tiras para adelante Eso es lo que hago yo Toda la semana Así que tú te quedas ahí Y vamos para adelante ¿Está bien, Brenda? Señoras y señores ¡Tik Tokéalo con ustedes! ¡Brenda! Ahí está Brenda Ahí está Brenda ¿Va bien? Ahí está Lo cogió Lo cogió Lo cogió Lo cogió Lo cogió ¿Qué es lo que está pasando? Es alucinante El pasito es hacia adelante ¡Guau! Keisla, ven acá Para mí que Brenda es bailarina profesional Nos está cogiendo de bobo a todos Keisla Brenda lo hizo bien Te toca a ti ¿Está bien? Señoras y señores ¡Tik Tokéalo con Clorox! Para, 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 para Vamos a hablar Keisla, ven acá Keisla Métele actitud Esto es actitud Métele actitud Como si supieras Eso es lo que yo hago Hazme caso Ponle la actitud Como si tú supieras ¿Está bien? Ok, dale Ok, con mucha fuerza Keisla Señoras y señores Nos fuimos ¡Tik Tokéalo! Ahí está, ahí está Va bien, va bien Ahí va bien Va bien Ahí va bien Ahí está Sí, va bien Ahí está Ya Gracias Keisla Va a segundo lugar Ok Deniz Deniz Ven para acá Tú me dijiste Que eres Que hace Tik Tok Deniz Preparada ¡Tik Tokéalo! Ahí está Ahí está Míralo ahí Míralo ahí Ahí míralo ahí No salpica Es alucinante El pasito es Hacia adelante Yandre, Sandri Ven para acá Cuéntame Las tres chicas Lo hicieron bien Pero hay que coger una ¿Quién lo hizo mejor Por 200 dólares? Gracias a nuestra buena gente De Clorox, Yeidy El cloro que no salpica Clorox Anti-Splash Ah, eso dice Adolfo hace Tik Tok Adolfo Participación especial ¿Cómo? Para la semana que viene Vas a hacer el Tik Tok ¿Sabes? Prepárate Ok ¡Qué nervios! Pero ahora, Sandri Cuéntame De ellas tres Brenda Keisla Keisha Y Deniz ¿Quién se lleva los 200 dólares Gracias a Clorox? Por coordinación Proyección Y seguridad Se lo lleva Brenda ¡Eso! ¡Brenda! Ponme Ponmelo ahí Ponmelo ahí Ponmelo ahí Ponmelo, Brenda Dale, Brenda Ahí está, Brenda Ahí está Eso, eso es Eso es ¡Eso es! ¡El aplauso para Brenda! Gracias, chicas Y ahora nos vamos Por el carro cero Milla, Yeidy Miren ese carro espectacular Gracias a la buena gente De Campo Olor Oye, Café Oro Café Oro de Puerto Rico Mira, Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café Fue tostado en grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Tengo por aquí Tengo por aquí ya Los participantes Joshua Talía, ¿cómo están? Micrófono Bien, gracias Tocheverry Va muy bien Jueguen en su casa Con nuestros amigos Talía y Joshua Comenzamos las preguntas Ya ¿Cómo se llama actualmente El país que está En el territorio Que habitaba La civilización Totonaca? A México B Venezuela A A México Y eso es Correcto Próxima pregunta ¿En qué año murió El expresidente venezolano Hugo Chávez? A 2010 B 2013 2010 Y eso es Incorrecto En el fuente 2013 Tranquilo Que vamos bien Seguimos ¿Cómo se llama El pequeño país Que se encuentra Dentro de Sudáfrica? A Uganda B Lesoto A Uganda Y eso es Incorrecto Es Lesoto Muchachos Piénselo bien Respiren Tienen tiempo Próxima ¿En qué continente Se encuentra El lago de Constanza? A Europa B América Europa Y eso es Correcto Europa Próxima ¿En qué país Se encuentra El río Potomac A Francia B Estados Unidos Francia La Francia Y eso es Incorrecto Estados Unidos Continuamos ¿En qué año Falleció Gianni Versace A 1991 B 1997 A 1991 Y eso es Incorrecto Era la B 1997 Próxima ¿En qué continente Se encuentra El río Bok Meritional A Europa B África Jugando por el carrocero millas Europa Europa Y eso es Correcto Europa Próxima pregunta ¿En qué año Se estrenó La película Bambi A 1948 B 1942 A A Y eso es Incorrecto 1942 Próxima pregunta ¿En qué parte del cuerpo se encuentran los alveolos? A riñones B pulmones B pulmones Eso es Correcto Próxima Próxima Así que hasta ahora van por el carro Así que Éxito Estén pendientes ahora Cómo va la cosa Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Por ahí viene el turistólogo Viene el alcalde de Ciales A ver todas las cosas preciosas Que hay en Ciales Vengo ya Que estamos en vivo 7 y 37 Vamos arriba Sigue votando en telemundopr.com Ya regresamos Si no estás aquí No puedes